¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para niños, esa es realmente una parte importante. Realmente yo te recuerdo por una marioneta que realmente creo que fue muy querida por muchas generaciones, que fue este ratoncito buena onda que era Topoyillo. Pues mira, con Topoyillo hicimos muchísimos años, estuvimos, empecé en el 95, fue cuando empezamos a hacerlo en Argentina, luego lo hicimos en Venezuela, alguna vez lo hicimos en Estados Unidos y después lo pude hacer y producir aquí en México, gracias a Ricardo Pérez Toifer y a Rafa Agustillos. Este traigo en el Mundial del 2006 y fue la última vez que lo pudimos hacer. Lo quiero hacer como mi papá. Muy bonito. Me haré un bigote con la crema de rasura. Su corbata y sus zapatos me pondré y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo cuando fui ganando dinero fui a estudiar a una asociación que se llama Puppets of American, gracias a la recomendación de Jesús Calzada y Emilio Carvallido. ¿Cómo nacen estos personajes? Nacen de la necesidad de expresar algo. Por ejemplo, él siempre es como un niñote, pero siempre un niñote que de repente se le hace bueno ir al casino y de repente, ¿qué crees? Perdí todo. Ya sé. ¿Qué crees? ¡Señora, cuero! ¡Cuánta carne! ¡Yo chimuelo! Perdón. ¡Pato! ¡Péntate ese mechón! Rafa, ¡saca! ¡Saca! Pero saca la panza que ya no te queda. Ella es la verdadera creadora de tu aposillo, María Perego. Todo fue porque le gustaba el hula espuma. ¿Qué te ha dejado todo esto? Mira, cuando menos gracias a los muñecos he vivido muchos años. Ok. Ya te estoy diciendo que de carrera tengo 33. Lo único que ya no hay, que sí me da mucha tristeza, es que ya no hay espacios para hacer cosas de niños. Un saludo para todos mis amigos de Tu Casa TV. Un besito muy grande a Pato. Y a un saludo más grande a la más hermosa. ¿La señora Kuburu? A la mamita Kuburu. Besitos, chao. Que San Pepino los cuide y los quiera mucho. Y lo dije yo primero, lo dije yo primero. ¿Y yo me dejas darte un besito de las buenas noches? Un besito de todos mis amigos. ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué?